Hace mucho que no hacía esto. Saben, yo nunca he sido un fan de Pokémon, o sea, sí he jugado uno que otro juego, pero, no sé, nunca me han gustado del todo. Y además, supongo que no me gusta que me vendan el mismo juego en cada generación. Sin embargo, desde que salió el primer tráiler de Pokémon Arceus, me llamó mucho la atención. No sé, el concepto de un Pokémon en mundo abierto, pudiendo capturar yo qué sé, los Pokémon y todo eso, suena bastante bien. Suena muy interesante. Sin embargo, desde este mismo tráiler se había algunos problemas, como que algunos Pokémon se iban a menos 5 frames. Pero igual, creí que eso lo iban a mejorar, ¿no? O sea, yo esperaba que el juego final fuera mucho mejor que los tráilers. Y sí lo fue, más o menos. Así que, pues bueno, entonces estuvo a la altura. Eh, pues, empecemos. Comencemos por el inicio. Los primeras horas de juego son insufribles. De verdad, hay un tutorial eterno que dura como 3 horas o más, en el que nos explican lo mismo una y otra vez. De hecho, hay veces en las que nos sale un puto letrero y nos dice qué tenemos que hacer, pero después está el inmamable de Luca. Nos lo vuelve a repetir y después se va unos pocos metros más adelante, nos vuelve a interrumpir. Después nos deja avanzar un poquito más, nos vuelve a interrumpir. Y así constantemente durante 3 horas que se hacen eternos. Y esto era sumamente innecesario, un tutorial tan largo no era necesario. Solamente, yo qué sé, lo básico que te enseñan al inicio, que es aventar una puta Pokeball y ya está. Pero bueno, esto al fin de cuentas solamente es el tutorial y solamente es el inicio del juego. El juego después va mejorando. Lo importante de este juego, al igual que cualquier juego de mundo abierto o mundo semiabierto, es su mundo y sus mecánicas y cómo sus mecánicas se adaptan a este mundo. Pero antes de hablar de esto, que es lo más importante, quiero hablar de la historia, un poquito de esto. En este juego somos una vieja en el tiempo que no me queda claro si recuerda algo o no, porque nunca se deja en claro. Pero si sí lo hace, si sí recuerda las cosas, es como que en ningún momento se cuestiona nada, ni parece asustada o que yo qué sé, quiera volver a su mundo, su época. El punto es que venimos de otra época, y pues debemos ir calmando a los Pokemons enojados. Y de hecho, quien nos manda... ¿En serio otra vez, manito perro culero? Ya callate un rato. Ocho, quien nos manda a hacer estas misiones es el general Sorbus, que literalmente en todo el juego se la pasa diciéndonos que la gente no confía en nosotros, que nos verían mal, que no confían en alguien que viene del cielo, que le demostremos a todo el mundo que merecemos confianza, y todo eso, cuando el juego nunca nadie nos trata mal o nos trata diferente, salvo, yo qué sé, dos, tres diálogos al inicio y ya está. Todos nos piden favores y todos nos tratan normal, o sea, en ningún momento se ve que nos tratan diferente por venir del cielo o que desconfíen de nosotros en particular. Realmente nadie, nadie nos trata mal como él dice, salvo él mismo. Él es el único que nos repite una y otra vez que no pertenecemos allí. Y de hecho es el único que duda de nosotros, que de hecho durante todo el juego yo pensé que él sería el villano principal o que tramaría algo, ya que en serio parecía muy manipulador de, oh sí, nadie te quiere, nadie te quiere, nadie confía en ti, ahora trabaja para mí, trabaja para mí gratis, vamos, haz misiones para mí, si no nadie va a confiar en ti nunca, que vienes del cielo y nadie te querrá. O sea, suena muy manipulador y al final cuando más o menos, o sea, nunca es el malo principal, pero cuando al final él es el que nos corre del lugar y cuando nos dice que cómo podría confiar en alguien caído del cielo, no pude evitar reírme porque fue como todo el juego nos dijo lo mismo para que al final fuera él el único que dudaba de nosotros. Mi mayor problema con la historia, más que la propia historia en sí, es cómo te la cuentan, cómo cuentan esta historia. En el juego nunca hay voces, solamente texto, y o sea, no pido que en todos los diálogos sea con voces, pero joder, la primer cinemática creo que quedaría bien con voces y ya de allí solamente utilizarlas en momentos importantes como lo hace Zelda Breath of the Wild o demás juegos, pero no, nunca lo usa, solamente texto. Pero lo peor, no solamente es que no haya voces, sino que no hay nada. Los personajes no hacen ningún tipo de sonido, ni tienen alguna animación, salvo dar un objeto y ya está. Casi no tienen expresiones, movimientos, nada. Todos los diálogos se ven muy cutres y esto se hace muy aburrido la historia. O sea, estamos hablando de que no hay nada, alguna expresión, algún gesto, algún sonido, alguna animación, nada. Solamente es el personaje estático con cuadros de texto, como si esto fuera un juego de hace 20 años. Una de las cosas más odiadas del juego son sus gráficos, es lo más, digamos, lo más polémico. Y sí, no es para menos, su distancia de dibujo, por ejemplo, es un chiste, la optimización igual, además de todos los bugs que tiene y su estilo artístico, pues, pues podría ser mejor. Y a ver, o sea, sé que la Switch no es la consola más potente del mundo, pero es capaz de dar mucho más que esto. Por ejemplo, está Breath of the Wild, que lo comparo mucho con este juego porque es ojo similares. Ambos son juegos de Nintendo, bueno, sé que Pokémon no lo hace Nintendo, pero es exclusivo a su fin de cuentas. Y ambos son de mundo abierto, más o menos, y uno salió 5 años antes. Breath of the Wild se ve mucho mejor que esto, tiene un estilo artístico hermoso. Y en ningún momento sientes que se ve feo algo o que algo no queda bien, porque a pesar de tener poca potencia, la utiliza de una manera increíble. Pero a fin de cuentas, salvo que muchas zonas se ven medio feas, y este mismo estilo artístico hace que muchas zonas se vean muy genéricas y se vean muy similares, pero realmente no es su mayor problema, ni de lejos. Y ahora sí, pasando a lo más importante, que es el mundo, también es su mayor problema, ya que al ser un juego de mundo abierto o semiabierto, esto debería ser su punto fuerte, pero no lo es. A ver, para empezar, en primer lugar, es muy incómodo explorar. En el juego, antes de tener las habilidades de los pokémons, o sea, lo de volar, escalar, nadar, etc., la exploración es muy incómoda, ya que no puedes hacer nada, no puedes ir a ningún lado, no puedes ni escalar nada, apenas te encuentras con un terreno un poco más alto de lo normal, y tu personaje ya de plano es imposible que camine por ahí. Y a veces el juego te marca un punto en el mapa al que tienes que ir, y realmente nunca te queda claro por dónde. O sea, a veces el mundo te da a entender que puedes subir por un lugar, pero como ese lugar no está hecho para que subas por ahí y realmente no puedes, tardas más tiempo de lo necesario en llegar donde tienes que llegar, porque el mundo no está diseñado para que puedas llegar fácilmente. Otra cosa son los pokémons. Los pokémons existen y ya, solo están allí para que los atrapes. No importa su tipo, su especie, su tamaño, etc., no importa nada, solo están allí, parados, esperando a que llegues por ellos, básicamente. No interactúan con el entorno, no interactúan entre ellos, no hacen nada. Lo más cercano es que cuando te les acercas te atacan, y ya está. Pero eso fuera el colmo que no hicieran. Literalmente puede haber dos pokémons totalmente diferentes, en plan uno super poderoso y gigante y otro super pequeño y débil, ahí conviviendo como si nada. Nunca se van a atacar entre ellos, nunca van a hacer nada. Solamente estar ahí parados para que tú llegues, los atrapes y ya está. Otros problemas que tiene el mundo es que se siente vacío. No hay nada por hacer, no hay lugares que descubrir por tu cuenta, no hay nada más que capturar pokémons, no hay ningún incentivo para explorar. De hecho, al contrario, Mojo te castiga bastante por querer explorar. Ni siquiera te deja perderte en su mundo. Por ejemplo, yo que sé, en Breath of the Wild puedes descubrir el mundo a tu ritmo. Puedes ir primero a un lugar o primero a otro. La historia la ordenas tú mismo, básicamente. Aquí no, aquí todo el juego es muy lineal. A pesar de ser semiabierto, es muy lineal. Siempre estás yendo de punto A a punto B, en el orden establecido. No puedes saltearte alguna, no puedes hacer nada más que seguir el punto A a punto B. Más que sentirse como una gran aventura, con mucho por explorar y mucho por hacer, se siente como si fuera una especie de parque, por así decirlo, en el que puedes explorar determinadas zonas nada más. Sí, es como si fuera un parque en el que te dejan, Bueno, pues puedes explorar aquí este lugar, no más, no te vas a ir tan lejos. Aquí nada más y ya está. Todo completamente controlado. En el juego nunca descubres algo por ti mismo. Nunca hay un momento en el que algo a lo lejos te llame la atención y por pura curiosidad quieras ir allá. Ya que de hecho, algo que ayuda a que no te den ganas de explorar es los límites del mapa. Que estos se sienten muy arbitrarios. Ya que, por ejemplo, otra vez, en Breath of the Wild también hay una especie de neblina que son los límites del mapa. Pero aquí es muy diferente. Porque jugando normal casi nunca te la encuentras. Al menos que deliberadamente quieras ir al final del mapa, solamente ahí te la vas a encontrar. Porque si tú juegas, normalmente nunca te la vas a encontrar porque está hasta el límite del mapa. Y además, antes de llegar al límite, hay señales que te dicen que ya no va a haber nada interesante para allá. Por ejemplo, que no haya nada de tiendas, que no haya nada de personas, que haya puro desierto. Ya son cosas que te van diciendo que por allá no hay nada. Por eso, al momento de que llegas, pues ya te la esperas y no te pilla por sorpresa, básicamente. Y mientras que aquí en Pokémon apenas te subes un poquito más de lo que deberías, ya te empieza a hacer esta neblina innecesaria. También este, si le das por un camino que no deberías, también sale esta neblina. Cuando esto hace que te dé todavía menos ganas de explorar, porque en cuanto vayas a un lugar al que ojo no quiere que vayas, te va a salir la neblina. Por eso digo que se siente más arbitraria que en Breath of the Wild. Se siente que en cualquier lado va a estar. El juego se divide en cinco zonas, que ni siquiera están conectadas entre sí. Si quieres ir de una a otra, tienes que regresar al pueblo para después teletransportarte a la otra. Y esto, en lo personal, no me gusta nada. Sería genial poder ir de una a otra, mientras, yo que sé, capturas pokémones, exploras, juegas, o yo que sé, siquiera poder volver al pueblo sin teletransportarte, siquiera poder caminar hacia él, volar o lo que sea, pero no, solamente teletransportarte es la única opción. Que esto ayuda a que se sienta más como por secciones, como lo que ya he dicho muchas veces, de que es como si fuera un parque de atracciones, más que una verdadera venta. Puedes explorar esta zona de aquí o esta de acá, pero nada más, no se te ocurra querer explorar más. Es como si se siente muy contenido todo, como si fuera por secciones, como si fuera, como digo, una especie de zoológico, una especie de parque de atracciones, más que un mundo real en el que existen estas criaturas súper salvajes y aterradoras, que se supone que toda la gente del pueblo le tiene miedo, cuando pues simplemente es un viaje turístico. Otra cosa que no me gusta nada son los muros invisibles, y es que en serio, joder, en ningún juego me gustan, pero es increíble que actualmente, aún en juegos que salen, siga habiendo este tipo de cosas, me cagan, me sacan totalmente de la experiencia. Tan fácil que es justificarlas, por ejemplo, en este que es súper fácil, ya que para ser de pueblo tienes que venir aquí, sí o sí, entonces, yo que sé, cierren las puertas, con las puertas cerradas ya no se notaría un muro invisible, y entonces justificarían más el, yo que sé, tener que teletransportarte, porque tienes que hablar con el guardia sí o sí, y sería mucho más orgánico que simplemente me pongan un muro invisible, y lo peor es que esto no es la única, en el juego varias veces hay muros invisibles, que esto es un pequeñísimo detalle que no afecta en nada, pero no sé, no me gusta nada, nunca me ha gustado. Sé que ya a estas alturas capaz me oigo bastante repetitivo diciéndolo, pero es que realmente nunca puedes explorar, nunca te puedes perder en su mundo, solamente se siente muy limitado, todo se queda corto, nunca descubres algo ni nada por el estilo. También sé que esto es algo muchísimo menor, pero me hubiera gustado que hubiera una especie de modo foto, que de hecho yo cuando empecé a jugar yo esperaba que en algún momento me dieran una foto para alguna misión secundaria, sobre todo cuando una tipa me pide para saber cómo es la cabeza de un Pokémon o alguna misión secundaria, sí, no recuerdo bien, esperaba que me dieran una cámara o algo, pero en ningún momento me lo dan, y sería un agregado bastante lógico, ya que habiendo juegos como Pokémon Snap que su función principal es tomarle fotos a Pokémon, estaría muy interesante que aquí hubiera una cámara y así poder ir tú caminando, fotografiarlos, que haya misiones secundarias relacionadas, y así hasta agregarían algo más que hacer que solamente capturarlos o matarlos, y haría un poquito más interesante el mundo, hasta te podrías tomar fotos con ellos y todo eso, que esto en teoría lo puedes hacer, ya que en el pueblo hay un lugar donde te puedes tomar fotos con tus Pokémon, pero solamente es con uno a la vez, y no en la pose que quieras, solamente en algunas, y con un filtro todo culero, o sea, hasta tomar fotos se siente muy limitado, y de hecho, también el pueblo, o sea, la Villa Jubileo que estamos, se siente también muy vacía, ya que todas las casas para empezar son un copy paste, o sea, no todas las estructuras son iguales, y además no hay nada que hacer, o sea, por lo menos no mucho, solamente yo que sé, cambiarte el peinado, comprar ropa, las fotos culeras que ya dije, y fuera de eso no hay nada más. Genuinamente se siente que a este juego le faltaba al menos un año más de desarrollo, ya que hay mucho potencial, y de hecho, a pesar de todo lo que he dicho, la verdad es que sí lo disfruté bastante, las batallas por ejemplo son increíbles, y considero Pokémon Arceus un gran paso en la dirección correcta, que con algo más de cariño, y un poco más de desarrollo, pudo ser un gran juegazo, pero es Game Freak, claramente no lo va a ser, encima para este mismo año, ya va a salir otro juego de la saga principal, lo cual obviamente estuvieron trabajando a la vez, y no sé qué pensar al respecto, la verdad, solo ojalá que sea mejor, aunque a estas alturas ya lo dudo. Pero bueno, eso fue todo por mi parte, te agradecería mucho que si te gustó el video, te suscribieras, le dieras likes, y todas esas cosas. Pero bueno, ahora sí ya, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!